Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melao Quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melao De la caña traigo la sucar Y yo a los pueblos he tumbao De la caña traigo la sucar otra vez Y yo a los pueblos he tumbao Ay, melao, 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 melao Hay, melao, 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 melao ¡Suscríbete! 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 Vamos a achubar ahí, normalmente Que van a entrar, vamos a achubar Súbala, súbala, súbala Por lo dorquita, por lo dorquita, súbala Ahí, súbala Súbala Ahí, 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 ahí Es picante, ¿no? Súbala, vamos a achubar, súbala Súbala, ahí Súbala, súbala Mamachi, súbela Súbela más arriba, coño ¡Ale, ale, ale!